Eso, pégase la rodadita a Neiva. ¿Cuándo grababan eso en televisión? Lucho, pégase la rodadita. Pégase la rodadita. Sí, señor. Bueno, estamos con Claro Sports. Claro Sports. Va a partir, va a partir la prueba. Aquí parte la prueba. Nos vamos en cumplimiento de 50 vueltas. 10.000 metros, puntos, más eliminación. Juvenil Dama, Juvenil Dama. Ay, Juvenil Damas. Vamos a ver en la primera posición. Se está ubicando a Gil. Luay Zapacheco de Bogotá. La bogotana que se está ubicando en la primera posición. Mire, mire, mire ese panorama de esto. Una maravilla de producción, ¿no? Sí. Aquí, en punta de competencia, al frente, Angi Luay Zapacheco de Talento en Línea en la ciudad de Bogotá, de la capital de la República. Miren esta producción espectacular, sensacional. Ahí está, aquí en el patidón de la ciudad de Neiva. De Neiva. Aquí, primera posición ahora, primera posición. Ahí estoy, estoy viendo a Luisa María Rubla. Está Melisa Paola Pérez, también metidita, en la segunda línea de carrera, en la segunda línea de carrera. Cuando crucen por el sitio de meta, faltarán 47 vueltas, 47 vueltas. Estamos buscando la medalla de oro, plata y bronce, plata y bronce. Ahí viene, primera posición, María José Viviesca, de Santander. Está también, Angi Luay Zapacheco, y una línea, tercera línea de carrera, está Ilian Buitrago, pinchado de talento, talento en línea de la ciudad de Bogotá. Bueno, aquí hay unas corredoras que ya va uno conociendo, como Giselle Camila Giraldo, como, como Ilian Buitrago, como, a ver, María José Frid, que son corredoras que uno va conociendo porque las ha visto correr ya. Esta ya es una categoría juvenil donde hay unas cantidades, yo digo, de estrellas que van hacia, hacia el firmamento de este patinaje colombiano. De manera que vamos a esperar a ver cuando suene el, por primera vez la campana para la puntuación y esto va a ser una maravilla porque aquí en potencia hay unas seis, siete campeonas del mundo. Eso téngalo por seguro. Las que te he mencionado, María José Viviescas, a ver, ya hablé de Giselle Camila Giraldo, a ver quién más está por aquí. Dana Valeria Quintero, María Camila Carmona, a ver, yo quiero ver a una niña que se llama Charol, Charol Luna, no la veo por aquí. No la veo por aquí, pero, pero son niñas que las hemos visto en los distintos campeonatos y que seguramente van a, van a, van a brillar en el firmamento del patinaje dentro de poco. Suena la campana, mi querido Carlos, para la primera puntuación. Sí, señor, suena la campana. Nos vamos entonces. Aquí comienza la sumatoria de puntos. Aquí comienzan a sumar para buscar la medalla de oro, plata y bronce. Vamos a ver, vamos a entregar, a ver, aquí está sumando la primera posición, vamos a ver, a ver, stemo, primera posición. A ver, aquí sumatoria de puntos, sumatoria de puntos. Ya estaremos confirmando con los jueces, estaremos confirmando con los jueces la sumatoria de puntos, sumatoria de puntos. Ahora viene al frente, al frente se está ubicando, se está ubicando hay una eliminada 248, María Paula Luna de Semillas del Meta, está eliminada Chemo bueno, no alcanza a cogerla, la verdad no alcanza a cogerla de primero, creo que la 128 fue segunda si 189 suma dos puntos y 189 Dana Valeria Quintero y 128 Karina Restrepo de El Valle del Cauca son las que están sumando puntos están sumando puntos, ahora viene en la primera posición primera posición para María Camila Carmona María Camila Carmona de la capital de la república María Camila Carmona, la que impone el ritmo la que se coloca al frente se metió en punta de competencia va a cruzar por el sitio es de meta, María Camila Carmona sumando dos puntitos más, María Camila Carmona con 26, 189 si la 226 es la 226 la 226 María Camila Carmona y 189 Dana Valeria Quintero que ya tiene tres puntos si señor si señor aquí viene cuando cruzan por el sitio de meta faltaría aquí faltan 35 vueltas faltan 35 vueltas para que termine esta prueba estamos buscando la medalla de oro, plata y bronce el canal VIP estamos con el ministerio del deporte el ministerio del deporte a ver a ver primera posición primera posición Daniela Forero Pino de Tequendama de la capital de la república 188 en su dorsal Daniela Forero Pino y la 53 188 Daniela Forero Pino y la 53 segunda Angie Loaiza Pacheco vamos a vuelta de puntuación la próxima vuelta aquí viene entonces viene también Angie Loaiza Pacheco Angie Loaiza Pacheco que va a buscar va a sumar está Dana Valeria Quintero también ahí está se desprenden las dos patinadoras las dos patinadoras que se desprende aquí vienen sumando vamos a ver sumando el 189 Dana Valeria Quintero y está Angie Loaiza Pacheco también que suman dos y un punto la 188 y la 53 la 53 sí señor y la número 188 ya tiene cuatro puntos Carlitos Daniela Forero de Tequendama cuatro puntos y con tres puntos está la 189 que es Dana Valeria Quintero perfecto aquí viene ahora ya en los tecitos compactos cuando crucen por el sitio de meta cuando el sitio de meta faltarán 31 vueltas 31 vueltas cuando pasen por el sitio de meta aquí viene vamos a ver primera posición primera posición ahora primera posición para María José Fritz de Avivas Club de la Capital de la República dorsal 104 a ver pasó la 104 cuatro a ver aquí se desprenden cuatro patinadoras ahí viene ahí viene también viene Angie Loaiza Pacheco está también María José Fritz cuatro patinadoras que se van en la primera posición cuatro patinadoras que toman una pequeña luz una pequeña diferencia cuando crucen por el sitio de meta faltarán 30 vueltas ahí vamos a ver a ver las cuatro ahí Angie Loaiza Pacheco Daniela Forero Pino son las que encabezan este grupo de cuatro patinadoras bueno atención que completa cinco puntos Daniela Forero Pino queda con tres la señorita Dana Valeria Quintero y con dos Angie Loaiza Pacheco lo mismo que María José Fritz sí señor sí señor bueno han eliminado a la número ocho que se llama Ana Sofía Peña Rueda Deportivo Pro Skate de Santander también quedaron por fuera María Paula Luna Carol Ivón Baleandia y también Dana Juliana Álvarez bueno ahora ahora hay cinco patinadoras Chemo cinco patinadoras ahí veo también está María José Fritz Barrera está María José Fritz está también Angie Loaiza Pacheco Daniela Forero son las que toman una pequeña diferencia que están sumando los puntos vamos a ver aquí cuando crucen por el sitio de meta por el sitio de meta sumatoria de puntos sumatoria de puntos dos punticos para María José Fritz de Avivas Club de la capital de la república han eliminado a las 5-0-3 Valentina Romero izquierdo de Bogotá DC de la capital de la república vamos a puntuación perfecto ahí está vamos ahí está primera posición al frente al frente está dorsal 188 Daniela Forero Pino de Tequendama de la capital de la república es la que viene la que viene al frente que se va colocando al frente en esta competencia de los 10.000 metros puntos más eliminación juvenil damas Daniela Forero completa 8 puntos está en medalla de oro en la 104 tiene 4 puntos la 54 completa 3 puntos bueno aquí cruza María José Fritz bueno mucha atención se fue la número 163 Emily Marín Cárdenas de Tornado Villamaría de Caldas una más que se queda Belbus bueno la número 163 entonces se va la representante de Caldas la representante bueno 83 83 83 183 esa es la 188 88 es la 188 Daniela Forero Daniela Forero Daniela Forero es la que lleva 10 puntos sí Daniela Forero ¿cómo está la puntuación Chemo? tiene 10 puntos Daniela Forero mírala bien hay que llevar el número bueno a ver 183 bueno pero 183 una más que se va 146 la eliminada de la número 146 136 María José Narváez de Proélite del Meta bueno ahora al frente al frente está María José Fritz de la capital de la República ahora sí tiene 10 puntos la 54 tiene 4 puntos el primer lugar hasta el momento es para la 188 Daniela Forero Pino del Tequendama segundo lugar para la 54 Ilian Buitrago que tiene 4 puntos perfecto Ilian Buitrago con 4 puntos hay 4 patinadoras 4 patinadoras Carlitos número 155 se va de la prueba es Andrea Betancur Camargo de Samarios Club del Magdalena se va también de la competencia bueno se va entonces la representante de Magdalena vienen 2 4 5 patinadoras 5 patinadoras ahí está Angie Luayza Pacheco Ilian Buitrago Pinchado está Daniela Forero Pino también que viene liderando número 188 que viene liderando la prueba por puntos estamos en los 10.000 metros puntos más eliminación juvenil dama en el Grand Prix de patinaje de velocidad aquí en la ciudad de Neiva y estamos con el Fede Patín TV es el canal oficial del patinaje en nuestro país el canal oficial del patinaje alta temperatura aquí en la ciudad de Neiva ¿cómo está la puntuación Chemo? 10 puntos para la señorita Daniela Forero 5 puntos para Juliana Pantoja y María José Fritz 4 puntos bueno se fue la Vallecaucana la número 240 María José Mejía del DRC del Valle abandona la prueba es la eliminada bueno al frente liderando liderando está María José Fritz de Barrera de Bogotá es la que se coloca al frente la que se coloca al frente segunda posición para Ilian Huitrago Pinchado está Angie Luay Zapacheco también ahí metidita ahí metidita ahí está cuando trata de llegar el grupo de cerrar la brecha ahí está el grupo otra eliminada Carlos número 440 se fue de la prueba 440 le dice adiós a la competencia se va Melisa se va Melisa Melisa Paola Pérez en la que se va de competencia a ver a ver quién sumó dos puntos ahí Chemo vamos a ver creo que fue la 186 la 186 54 y 226 226 226 que María Camila Carmona María Camila Carmona María Camila Carmona de Tequenama de Bogotá hace 3 puntos y la 2 y la 54 tiene 4 y 2 6 puntos también tiene ya una nueva eliminada 10 segundos ojo con eso una nueva eliminada se trata de Diana Yurley Muitrago de Pro Skate de Santander le ha dicho adiós a la prueba a la hormiguera bueno señoras y señores aquí viene vamos a ver a ver quién sumó aquí Chemo 38 y 226 226 226 sumó María Camila Carmona María Camila Carmona que sumó a ver cómo está la puntuación Chemo que están buscando medalla de oro, plata y bronce 4 vamos a ver vamos a ver aquí el primer lugar ahora es para la señorita Daniela Forero que tiene 12 260 eliminada una eliminada más la número 260 se trata de la corredora Sofía González Paternina del Club Deportivo Tayrona del Valle bueno cuando crucen por el sitio de meta a ver cuántas 11 vueltas 11 vueltas 11 vueltas faltarán 11 vueltas para que termine 11 vueltas para entregarle la medalla de oro plata y bronce en esta prueba 10.000 metros puntos más eliminaciones estamos estamos con Fedepatín TV con la Federación Colombiana de Patinaje en este Grand Prix de Patinaje de Velocidad en la ciudad de Leyva Chemo ¿cómo está la puntuación hasta el momento? ¿cómo está la puntuación? 13 puntos para Daniela Forero 6 puntos para la 54 Lilian Buitrago es el segundo lugar y 5 puntos para Liliana Pantoja Hurtado de Halcones Dorados eliminada número 21 Caterine Cardona Vanegas de Club Paen de Antioquia eliminada la de Paen bueno entonces encabezando la puntuación Daniela Forero de Tequendama de la capital de la república es la firma candidata para adjudicarse la medalla de oro al primer lugar cruza aquí Angie Luayza Pacheco de talento en línea de la capital de la república dorsal número 53 en la que viene la que viene con una nueva puntuación la patinadora que se mete aquí en la primera posición bueno vamos a ver aquí primer lugar es para la Tequendama con 188 la 188 con 13 puntos a ver ojo se va a la 90 número 90 eliminada Dali Angélica Mosquera el deportivo metropolitano de Bogotá es la eliminada perfecto otra eliminada cuando crucen por el sitio de meta faltarán siete vueltas Chemo siete vueltas siete vueltas para que termine esta prueba señoras y señores aquí primera posición ahí viene la número 53 está Iria Huitrago Pinchau Angel Luaiza Pacheco que viene en las primeras posiciones en las primeras posiciones está Daniela Forero Daniela Forero Pino de Tequendama Bogotá es la que encabeza la puntuación tiene el dorsal número 188 si esa es la niña que tiene ya 14 puntos 14 puntos está ganando la medalla de oro bueno ciento ciento veintiocho tres cinco y dos siete y la doscientos veintiséis doscientos veintiséis tiene seis y uno siete puntos perfecto aquí cuando crucen por el sitio de meta faltarán cinco vueltas cinco vueltas cinco vueltas cinco vueltas para que termine esta prueba ya está ojo se quedan las últimas eliminadas Angel Luaiza Pacheco de talento en línea de Bogotá la número cuatro treinta y seis Allison Trujillo del Deportivo Morichal del Valle y la número treinta y uno Stephanie Jiménez de Semillas del Valle del Cauca bueno aquí sumatoria de puntos a ver el número ciento ochenta y nueve Dana Valeria Quintero suma dos puntos de Tequendama de la capital de la república y la ciento nueve a ver la ciento yo oí la oí la ciento nueve pero la ciento nueve no está aquí bueno entonces Dana Valeria Quintero ciento ochenta y nueve ciento ochenta y nueve seis puntos sí ciento ochenta y nueve ¿cómo está la puntuación Chemo? catorce para Daniela Forero siete tienen María Camila Carmona y Karina Restrepo tienen de a siete puntos ojo que alcanzaron alcanzaron a Iliambo y trago pinchado de talento en línea de Bogotá se retiró de la prueba bueno entonces se va de la prueba se va de la prueba Iliambo y trago pinchado se va de talento humano de talento de talento en línea de la capital de la república ahora ganó la nueve con dos punticos y me dijeron que la treinta y ocho debe ser la ciento bueno nos metemos para la última vuelta última vuelta buscando medalla de oro plata y bronce a ver quién puede ser la de oro a ver Daniela Forero Daniela Forero va a terminar la prueba aquí vamos a entregar medalla de oro 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 para el clútex en Nama de Bogotá Daniela Forero Pino es la medalla de oro medalla de oro repito para Daniela Forero Pino del clútex en Nama de la capital de la república treinta y dos treinta y dos nueve y setenta y nueve entonces la treinta y dos tenía dos puntos hace cinco la nueve tenía dos puntos y dos hace cuatro y la número setenta y nueve a ciento ochenta y nueve